Ok, vamos grabando pues Aquí está, desde Coro, Estado Falcón El fin más completo de Colina El fin cauteloso Ay, 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 ay ¿Quieres cómo verle que me pregunten por ahí? ¿Qué si cómo he estado? Ahora que terminamos Me da un simbolo Y terminó seis simbolo Ay, 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 ay ¿Quieres cómo verle esos chingos que hay por ahí? Que trae un nuevo vato Que anda bien contenta Yo trae un desmarco y muchas ganas de pistear Ay, 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 ay Me duele tanto Y apague con llanto No haber sido un santo Pero no te apiaras de mí Ay, 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 ay Me duele tanto Y ahora estoy cantando Mis penas contando A ver quién se apiada de mí Ay, 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 ay Ay, 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 dolor Mezclas sincronizadas A cargo de DJ Franklin Hernández El Remi Aquí estamos Demostrando que no somos pura parándula Ni puro bla, bla, bla A partir de ahora Está por amor Y nace otro rayo Bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos No más nadie los valora Se me fueron las ganas De volver a enamorarme Pues no me estoy pensando Cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho El Manicomio El Manicomio El Combo Criminal Memes Mitz Agnami Tequera Producciones Star Music Nosotros somos un sexto sentido El Mezcla Todos saben Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No, si sufre un montón Me hace falta muy poco Y ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso He logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidarme Hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno A tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia Quedó concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora Que ayer La salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar Este amor Que no es tuyo Ni mío Tampoco Y si erraré Desde humanos Contigo Entendí que también Me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Y cerrar esta vida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Conquistando con buenas mezclas DJ Franklin Hernández El Redis Diseñador gráfico Miguel Més La imagen HD Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor Se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos Que lo nuestro Sería eterno No me digas Que te vas a ir Por favor Que me vas a destrozar El corazón Si me pides Que yo cambie Yo haré lo que tú Me pidas Es humanos Cometer más de un error Que te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar Tu despedida Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de cien años No quisiera ser El primer idiota En comprobarlo Un amor Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Si por cosas del destino Un día tú y yo Nos despedimos Yo no sé Que comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti No me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre Que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito Aunque me duela Y hasta dos o tres consejos Le daría No te preocupes por mí Y yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos Que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan Que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte La mitad De lo que yo a ti Te quiero No traten de llegar A nuestros niveles Estás en territorio De El Dincauteloso El Manicomio El Combo Criminal Miguel Més La Imagen HD Ay, mi chula Si te vieras Con los ojos Que te veo En arreglarte No gastarás Tanto tiempo Ay, mi chula Ay, mi chula Si probaras Con mis labios En tus besos Ya no saras El labial Que llevas puesto Ay, mi chula La belleza La belleza Que te cargas No es normal Que aunque intente No te encuentro Nada mal Y así como Como no te voy a amar Ay, mi chula Que dichoso Que dichoso Que yo te Viería a gustar Entre tantos Que querí En mi lugar Muchas gracias Por esa oportunidad El fin cauteloso De ser mi chula Nada más Espinosa Mi amigo Ya no sé qué hacer Compá, Jessy Ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Dame un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Ella no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Y dónde están los tragos? Que quiero tomar ¿Dónde está el mariachi? Que quiero cantar Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Dicen que ya ni me clave Que no tengo chance De nada contigo Que pa' mí eres inalcanzable Y yo no soy nadie Y pos mi agüito Y sin que pierdo mi tiempo Puede que sea cierto Pero aquí sigo Esperando a que me peles Y no me presentes Como tu amiguito Y es que si me viera Como yo te veo a ti Sentirías tan bonito Ay, déjame tantito Quisiera que me quieras Como yo te quiero a ti Para que veas Porque me aferro Aunque me trates Como un perro Aquí sigo Tras de ti No existe amor Perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice Mía Y todavía me exigues Olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Que hubieras ido antes Porque no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras ido antes? No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura Y con tanta dulzura? ¿Qué hubieras ido antes? Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte Miguel Més La imagen Ese raye Ya llevo más de 20 Y aún no la he olvidado Todavía me acuerdo Al lado de ella Parece algo absurdo Hoy que no está conmigo La veo que está más bella Parece algo absurdo Porque todo mi mundo Lo quería al lado de ella Maldita traga Maldita traga Que no me deja ser feliz Maldita traga Que me apaga Todas las ganas De vivir Maldita traga La vida que nos corte Me ve la agua Se me nota Se me nota La vida Se me nota Se me nota He decidido terminar lo nuestro aquí, le hace daño a nuestras vidas, esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia, de amarnos a la escondida. Pero te veo y se me olvida, y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar, lloramos borrachitos de pasión, cuando hacemos el amor. Y el corazón es que no puede parar de amar, por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Ay amor, el fin cauteloso. Pipe Bueno, dígale, dígale. Se te nota que no puedes olvidarme, ya vinieron a avisarme que por mí todavía lloras. Y yo aquí, tratando de olvidarte, tratando de borrarte, se me pasan las horas. Y tú, no me olvidas, y yo, no te olvido, y pa' qué, jugamos al olvido, si me has querido, si te he querido. Y tú, no me olvidas, y yo, no te olvido, y pa' qué, cada quien con su vida, así soy tuyo, y así eres mía. He decidido alejarme, por temor a enamorarme, porque tuve que verte, conocerte, fue un pecado. Mi corazón late fuerte, cuando te tengo a mi lado, confieso que te he buscado mil efectos pa' bloquearlo, pero me pasa algo raro. Que más me sigues gustando, que está prohibido enamorarse, que afectaría la tranquilidad, me lo dijiste tú aquel día, y una duda ocasionaste. Quiere decir que si te gustó, y que la llama está encendida, dame un regalo de tu boca, ya que no puedo besarte. Dime, si en otra vida me amarías, y ya no vuelvo a molestarte. Quisiera que no olvides que un día yo te quise, y que no me recuerdes por el daño que te hice. Se me volvió rutina que la mente me destruya, y hubiera preferido que la culpa fuera tuya, para no pensar en ti, para no sentirme en sí. Sé que te duele, pero me duele más a mí. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme, y la conciencia me impide acercarme, cuando estoy borracho me da un presentimiento, que si te llamo tú vendrás corriendo, con una copa más me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo, no, hasta me la botella y me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo, no, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otro te comprometiste, pa' mí no existe, en mi mente eres mía y de nadie más. Johnny Libera, Andy Libera. Probablemente te llamé en la madrugada, pidiéndote explicaciones del porqué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades, que me han visto fatal, que ni parezco el mismo día antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente te disimulo, no observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechable, no se borran los momentos, que hice mía tantas veces, dudo que tú olvides, se asó. Probablemente esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro ya haya terminado. Que alguien me explique, que me especifique que es el amor, pues no lo conozco, nunca lo he sentido aquí en mi corazón. He tenido a muchas, muchas por montón, pero como llegan algún día se alejan y bien y razón. Dicen que soy malo, que yo las despacho sin tener razón, que soy un machista, antifeminista, frío, calculador. Y yo les contesto utilizando un gesto de un hombre burlón, la que a mí me ama, la meto en mi cama y después adiós. ¿Quién sería el idiota que inventó el amor? Yo vivo soltero y con una y otra la paso mejor. Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor, no quiero beberla. Pero este dolor me obliga a tomarla. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo. Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló. Tú más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla. No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla. Pero el corazón no quiere ceder. Así es que, al ser de mamá. El manicomio, el combo criminal, Miguel Mez. La imagen HD. El arte de mezclar, no es para todo el mundo. Pa' que sean seguidos. Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo, yo soy como soy. Y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie, yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda, escucharme una buena banda. Y darle gusto a mis placeres.